Creció en un barrio que bañó la luna y su camino lo alumbró una estrella vivió rodando, acariciando sueños y así aprendió lo que la vida enseña Te llaman Corrión, te llaman Corrión, llevas alegría en tu corazón Te llaman Corrión, te llaman Corrión, llevas alegría en tu corazón Feliz con nada remontaste al cielo, volaste en alas de la fantasía La ilusión de tus felices sueños, de la tristeza tú hiciste alegría Te llaman Corrión, te llaman Corrión, llevas alegría en tu corazón Te llaman Corrión, te llaman Corrión, llevas alegría en tu corazón Te llaman Corrión, te llaman Corrión, llevas alegría en tu corazón Te llaman Corrión, te llaman Corrión, llevas alegría en tu corazón Te llaman Corrión, te llaman Corrión, llevas alegría en tu corazón Te llamo el gorrión, te llamo el gorrión, llevas alegría en tu corazón. Te llamo el gorrión, te llamo el gorrión, llevas alegría en tu corazón.